...la vía de dinero y cuánto hay hasta oreja. ¿Y Sara para cuántos años le quedó su proyecto? El descontento por parte de los usuarios del proyecto de agua potable Las Nueve Estrellas se hizo sentir. No queremos los contadores. Y por salud, por salud. Varias comunidades en la zona de Platanares, municipio de Guaymango, departamento de Aguachapán, se quejaban por una mala administración e imposición de medidores de agua por parte de la Junta Directiva de dicho proyecto. Es que nos dimos cuenta por voz pública de que nos iban a imponer contadores y cobrándonos $3.50. Cuando pedimos que nos brindan cuentas en el estado financiero, no da los parámetros del dinero, ¿verdad? Entonces pensamos que hay una fuga de dinero y la malversación de fondos está existente a la luz del día. Cuando la Unión Europea se fue, dijo, dijeron los ingenieros, aquí están las llaves del proyecto, cuiden este proyecto porque este proyecto es de ustedes, dijo él, no dijo es de la ONG. Además, algunos de ellos aseguran que el servicio de agua es irregular desde hace tres años. Soy una de las personas beneficiarias que se trabajó para querer tener el agua y no tenemos agua hace tres años. Y de ajuste quieren que paguemos todos los meses que son de invierno, de mayo a octubre, cuando nosotros no tenemos agua en el día. Por su parte, algunos de los miembros de la Junta Directiva que actualmente administra los fondos del mencionado proyecto, dijeron asumir responsabilidades de sus dos años de administración, debido a que, según ellos, años atrás ha existido una mala administración. Bueno, tiempos atrás han habido malas administraciones y nunca se habían levantado como ahora. Lo que les ha ocasionado molestia es por los medidores que se creían y se habían trabajado en ellos, pero de igual. Si ellos no lo permiten, vamos a volver al tiempo donde agarramos el cántaro, nos vamos para el río a buscar el agua. Yo le respondo de dos años hasta acá. De los de atrás no le puedo responder porque no fui yo la que estuvimos administrando. Ahora nuestra directiva se compone de presidenta, vicepresidenta, síndico y secretaria solo de mujeres. Según los habitantes de la zona, este proyecto fue donado a las nueve comunidades que fueron seleccionadas hace aproximadamente 17 años, en el cual trabajaron desde su inicio, por lo cual aseguran que después de cambiar la junta directiva, se iniciará una investigación formal con el apoyo de autoridades correspondientes, para verificar si ha existido o no malversación de fondos. Para Informativo 16, Francisco Miranda. Gracias por ver el video.